Cambiamos de tema y vamos a hablar del Parlamento Indígena del Beni, quienes analizan ya retornar hasta sus comunidades en los próximos días por falta de respuesta del Gobierno Nacional. Pero, por otro lado, aquellos indígenas que llegaron desde la Chiquitania dicen que levantarán su vigilia luego de haber llegado a un acuerdo con estas autoridades. La marcha que llegó desde el Departamento del Beni analiza trasladarse en estos días a sus comunidades por la falta de respuesta por parte del Gobierno Nacional y, de igual manera, por motivos de la pandemia. Son 14 comunarios contagiados por COVID-19 e indican que tomarán acciones de manera conjunta con los diferentes pueblos indígenas. Entonces, la defensa, los procedimientos que van a actuar es en la unidad de los pueblos y que es lo primero que vamos a defender nuestros territorios que han venido siendo invadidos y avasallados hasta culturalmente. Gracias a Dios, nosotros hemos tenido una respuesta muy notable, muy puntual, podríamos decirlo, como, por ejemplo, la indiferencia del Gobierno. Bueno, ya es una respuesta de manera concreta, la indiferencia, la discriminación, el rechazo, el desprecio a nosotros, los pueblos indígenas. La otra vigila de los indígenas de la Chiquitania afortunadamente no han sido perjudicados con casos por COVID-19 y dieron a conocer un acuerdo con el Gobierno Nacional para conformar mesas de trabajo para solucionar sus peticiones. En los próximos días levantarán su vigilia. Con esto no quiero decir que estamos soltados, sino que ya la gente se va a ir y se va a quedar una comisión reducida para trabajar con ellos porque hay cuatro puntos álgidos que tenemos que arreglar ya con la garantía del viceministro de Seguridad Ciudadana.